El doctor José Luis Guzmán Cruz, director general de la clínica oftalmológica ópticas visión láser, recibió la certificación por parte de la Secretaría de Salud del gobierno federal, convirtiéndola así como la única clínica oftalmológica certificada en el estado de Oaxaca. Hay muchos pacientes que están en lista de espera para poder realizar un trasplante de córnea. Al poder tener ya la acreditación del seguro popular, todos los pacientes que tienen seguro popular van a poder realizarle un trasplante de córnea con diferentes técnicas, tanto la técnica de penetración como el DAC, como la técnica endotelial que pensamos practicar lógicamente en nuestras unidades. Contamos con todo lo necesario y convenios con los bancos. Tenemos médicos que trabajan con nosotros como es el servicio de retina y el servicio de estrabismo y el de oculoplástica. Sí, actualmente somos la única clínica que estamos acreditados por la acreditación de la Secretaría de Salubridad en cuanto a trasplantes de córnea y cirugía de facuangustificación. Con esta acreditación, los beneficios que proporciona la clínica son de gran impacto, ya que toda persona que necesite de un trasplante de córnea podrá recibirlo completamente gratuito, pues al ser la única clínica oftalmológica acreditada, el seguro popular cubre todos los gastos del proceso quirúrgico, desde la valoración hasta la cirugía. La valoración se sale positivo, entonces lo subimos a un sistema que es el Senatra y más o menos en un lapso entre 10 y 15 días les estamos realizando la cirugía. Y los mandamos al laboratorio clínico, indudablemente, a hacerle las pruebas que exige el Senatra para poder trasplantar a un paciente. Todos los pacientes que tienen derecho al seguro popular en cuanto a la cirugía de trasplantes de córnea, no se les va a cobrar ni un solo peso, ni la valoración, ni el trasplante, ni el seguimiento, absolutamente nada, ni los laboratoriales. El seguro popular va a absorber absolutamente todo. Así que hace la invitación a la ciudadanía para que acudan a la clínica oftalmológica ópticas Visión Láser a recibir la atención ocular que necesiten. El único requisito indispensable es contar con la póliza del seguro popular vigente. Únicamente tienen que dar su póliza vigente del seguro popular, su credencial de lector, la CUR, comprobante domicilio y nosotros hacemos la valoración. Clínica oftalmológica ópticas Visión Láser los espera en Santa Lucía del Camino. Pues que si tienen algún problema y necesitan un trasplante de córnea, ya sea porque hayan tenido algún problema congénito o porque su córnea se haya lastimado por algún procedimiento quirúrgico o porque tengan alguna enfermedad como keratocono, nos pueden localizar. Nuestros teléfonos es el 51-868-51 y el celular es 951-109-9519. Tenemos los opciones en San Diego de los Tornos, 301 Santa Lucía del Camino. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MVM Televisión Cecilia Bautista.